Yo doy puertas y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo No conocía a este personaje, California vas en avión y no aguantas el viaje Pero sabes te lo diré hermano, el que viene de broncos el día de hoy sale en mi mano Oye hermano pero yo soy competidor, te digo obviamente yo soy el mejor Este vato quiere cantar tal y con ese pelo lo volteo y obviamente que el pendejo es trafiado Toma me se cayó como lo ves, California prefiero la falla de San Andrés Aunque no lo crees viene de los broncos, pero el bronco no es cantante cuando tú no te lo crees Este morro fácilmente lo despedazo, dice Navi pero apenas eres un soldado raso Otra vez en esto siempre me paso, porque sabes que improvisando te arrojo un brazo Obviamente hermano la acabas de cagar, ya sabes que como quiera de tono la instrumental Dale este pendejo conocerla, Navi señal hasta me tiene en su camisa, demuestra que es mi fan No mames en serio te lo tengo que explicar, me hablan de la Navi pues la Navi señal Aunque nadie ovea se lo voy a explicar, soy un soldado de guerra siempre me voy a levantar Yo improvisando sabes mi rima te espera, pero cuando salgo en guerra tú me entras a la trinchera Yo sé que no dicen lo que esperas, yo ando rondando por mi por toda la esfera Por toda la esfera no me clavas una, ya sabes que como quiera yo te cambio de ruta Al parecer este vato es mi puta, quieres ir a toda velocidad pero yo te empujo y te cambio de ruta No mames en serio que te asombre, te lo digo levanto de puestos hoy hasta el último hombre Que no te asombre, soy tan bueno que de soldado siempre está marcado mi nombre No, sabes mejor vete para la salida, muertos, si este güey ya ni tiene vida Porque sabes mi rima se ahoga, dijiste del trapeador, pero pa' esta mierda traigan una escoba Obviamente estos vatos son estereotipos, fuma mucho el vato porque lo matan los filtros Obviamente cartán, entonces yo soy Dani, porque soy irregular No tiene nada de acto, nunca me mata el filtro, lo que me mata se llama tabaco Eso no es conocimiento, te lo digo con mis actos, así que te matas, pues no tiene ni trabajo ¡Tiempo! ¡Guata, aplauso, 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 muy buena batalla! J, Aco, David, Max Jueces, que hagamos ese veredicto en 3, 2, 1 ¡Se la lleva Navi!